Somos nueve patinadoras que conformamos el grupo, dos son de Colonia Aldao, Catalina y Lundmila y todo el resto somos de acá San Carlos. Participamos del campeonato nacional de patín, el primero, que fueron las parejas el sábado primero de junio. Muy bien, ¿con cuántos equipos les tocó compartir la categoría? Competimos contra cuatro equipos, dos de Santa Fe, dos de Córdoba y uno de Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo fue el resultado que obtuvieron? Obtuvimos el primer puesto sacándole siete puntos a las segundas. Y de esta manera son campeonas nacionales. Hasta ahora el primer nacional ganado y nos falta el segundo todavía para salir campeonas nacionales. Muy bien, bueno, ¿por este lado? Nosotras presentamos un baile que se trató de que somos todas guerreras diosas y que nos faltaba una chica para conformar el baile y entonces no nos queda otra opción que imitar a otra chica que es como que empieza a desarmar todo el baile. Y por eso se llama la moma. ¿Cuánto hace que lo venían practicando? Del año pasado, en octubre más o menos. Ahí empezaron y bueno, se fueron preparando para las presentaciones, ¿no? Sí. Bueno, ¿por este lado? El día anterior habíamos tenido una jornada con las chicas de Millenium de Rosario Casilda. ¿Allí qué hicieron? ¿Interactuaron? ¿Practicaron en conjunto? ¿Cómo fue lo que desarrollaron en este encuentro? Practicamos con ellas, nosotros practicamos nuestro baile y ellas el suyo. A la noche nos pusimos a terminar los trajes, a ponerle más brillos y cosas así. Bueno, le contamos que Millenium es un equipo que salió campeón de un mundial el año pasado, ¿no? Sí, de precisión. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de haber compartido con las chicas? Linda. Bueno, ¿y ese día de competencia, ese sábado, cómo fue todo? Pues sabemos que son jornadas extensas, ¿no? Sí, bueno, en Casilda nos permitieron dormir en el club y al otro día nos despertamos a las 7 y fuimos todos juntos hasta el lugar del torneo. Después a la mañana tuvimos prueba de pista, comimos todos juntos ahí y más tarde nos empezamos a preparar para la competencia que fue alrededor de las 7. ¿Y fue justamente las expectativas que ustedes pretendían, ya teniendo en cuenta que habían tenido unas competencias previas con este mismo estilo? Sí, fue más o menos como siempre, sería... Por ahí siempre hay problemas con la música o cosas así, pero nada fuera normal. Bien, y después de este primer nacional, ¿cuál va a ser la próxima presentación de no? Los próximos torneos que tenemos son en agosto, que es el próximo nacional y el provincial. Así que a seguir entrenando. Sí. Bueno, y quieren hacer un agradecimiento muy especial. Sí, le agradecemos a nuestro profesor Nacho y Alfredo, que son de Rosario, y a Aldi, de acá de San Carlos.